Vaya, pensé que solamente escribías muy bien, pero veo que también juegas muy bien. Cualquiera que sea el deporte, lo juego con responsabilidad. Ajá. Hola, Danvir. No, lo siento. Estoy con un amigo ahora. No, lo lamento. Me quedaré un poco más. Es posible que sea hasta la noche. ¿Qué ocurrió? ¿Estás molesto conmigo? Si le das tiempo a otra persona, cuando estás conmigo, entonces me sentiré humillado. ¿Qué quieres decir? Eso significa que no debes hablar con otro hombre cuando estés frente a mí. Eso no me gusta. ¿Sabes que ese otro hombre es mi prometido y que me casaré con él en unos pocos días? Si tienes tanto problema, entonces, ¿por qué no te vas con él? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Oh, Dios. Eres un hombre tan duro. Entonces, Ben, y transforma a este hombre duro en suave. Ben. Escucha. Quiero ir a un largo viaje contigo. Es imposible. ¿Por qué? Esas personas que se van a viajes largos no tienen nada que hacer. Pero nosotros tenemos muchas pendientes. ¿Por qué debemos irnos de viaje? ¿Y qué hay de mi deseo? Te prometí que no sería aburrido. ¿De verdad? Entonces está bien. Vamos. Ven, déjame llevarte en un largo viaje. Muestra tu apoyo y no olvides dar me gusta y compartir nuestros videos.